Con eso he ganado yo de pequeño Eso tarda bastante, Jacky Yo antes lo he dejado... ¿Cuenta atrás cancelada? Ahora, ahora, ahora Me estoy aprendiendo un poquito todavía las hotkeys Para construir directamente Y lo que me hace súper raro es lo del tabulador para atacar Normalmente yo lo tenía en el A ¿El tabulador para qué? Para atacar lo tengo Yo uso el botón derecho Seleccionas unidades A ver, entonces ahora empezamos Si seleccionas una unidad, por ejemplo, tu explorador ahora Y pulsas el control y el uno Lo seleccionas, ya lo haces como un grupo Luego al pulsar el uno te lleva directamente a él Sin tener lo que buscar Sí, eso son los grupos de control Pero yo se acostumbra, por ejemplo, a llevar a lo mejor un grupo de control Y mandarlo directamente en el minimapa con el click atacar Por si me encuentro algo que no me cuadra Que por lo menos que ataquen, ¿sabes? Que no vayan de... A ver, aquí aldeanos a todo trapo Y comida lo primero Exacto Comida y casas A las vallas Para no quedarte sin... Un granero, ¿no? Cerca de las vallas Exacto Un molino Yo aprendí a seguir viendo vídeos de cómo hacer economía Y lo más importante de eso es hacer una buena economía Y luego ya vas aprendiendo a hacer lo primero que tienes que hacer Por ejemplo, tú antes has empezado a hacer mejoras y no tenías aún milicia ni nada, ¿sabes? O sea, no te sirven a hacer mejoras a las unidades y aún no las has creado Aquí se hace al revés, ¿no? Es decir, aquí primero saca el ejército y luego ya lo mejora, ¿no? Corre Corre Vale, vale Vale, ¿qué tal? Hace unos días que no juego, la verdad Hombre, no lo veo complicado, lo único que eso es que me quedo ahí pilladillo porque no sé qué unidad de sacar Sí, bueno, es fácil, en verdad, ¿eh? Cada uno, bueno, por así decirlo, cada uno tiene su contra, ¿sabes? Entonces, tiene su contra, por ejemplo, las unidades de oro, que son las más caras Tiene su contra en unidades baratas, que se lo vale en alimento y madera El piquero mata al caballero, o sea, a los caballos los mata bastante Ey, tengo aquí un explorador chungo de estos Sí, te está mirando el mapa, sí Ah, vale, pero no suelen atacar con eso, ¿no? Yo la otra vez, en el Definitive Edition, que estuve estrenándolo, me cargué con un explorador de esos a cuatro o cinco trabajadores Ay, me ha robado las ovejas, no, no Eso sí que no es ¿Las ovejas se usan realmente? ¿Son útiles? Sí, sí, es lo primero que se debe de farmear, eso y el jabalí La voy a poner aquí, bien cerquita, eso se lo he visto yo en algún vídeo, algún inicio de vídeo he visto que pone la abeja aquí muy cerca del centro de... ¿no? Claro, porque entonces tan cerca no se da cuenta, eh Si están muy cerca de tus aldeanos, no Tú cuando vaya a evolucionar el S, avísame, para que yo sepa más o menos lo lento que voy Vale, no, yo voy fatal, en esta cuartilla la verdad que entre hablar y eso no, no estoy acostumbrado Uy, las vallas, se están comiendo las vallas Los gachones estos, mira, hay un cervatillo aquí Y también he visto que los bichillos lo intentan empujar a... también cerca Pero no me acuerdo con que unidad lo hacían, no sé si es con el alrededor Sí, sí, con el alrededor es difícil, es verdad, estar un poco al tanto Hostia, estos están ya en la edad chunga Sí, porque en verdad es que hemos puesto recursos medios, podemos pasar ya casi directo Sí, pero claro, irán por detrás en aldeanos Que eso también luego a la larga, ¿no? Exacto, luego le va a pasar partida, sí Pero lo malo es que pueden hacer las mejoras antes que nosotros Yo estoy metiendo ya la edad feudal Es muy lento, tío Y así ya podemos meter lo que es el rollo de la granja y eso Y quitarnos el tema de la comida Exacto ¿Cuántas granjas se suelen tener para ir funcionando bien? Un montón de granjas infinitas Lo puedes hacer en los molinos Crear molinos y alrededor del molino ¿20 trabajadores o así dedicados a eso, por ejemplo? Depende, tú Mediante, o sea, a medida que va creciendo tu población, vas metiendo más No puedes decir un número Por ejemplo, ahora al principio sí, en granja muy poco, dos o tres Ahora en la edad feudal Ya pueden llegar hasta diez O así, no sé, más o menos ¿Qué estoy pasando? A ver Voy fatal, tío Ya no pasa nada Ahora hacemos fácil Ahora ponemos el truco del chupo ¿No sacamos coches? El del coche, sacamos el coche ¿Cómo es el truco del coche que lo ponga plan novato ahí? Hostia, pues no me lo suelo, ¿verdad? ¡Ey! Que bien, que bien Ya pudo sacar aquí un montón de granjas Porque tengo todos los trabajadores parados Todos los curritos parados Los de las vallas Así que eso lo voy a sustituir por... ¿Qué dices? ¡Ey! Que me está atacando el motherfucker este Ya tiene un ida, ¿eh? Si es que habrá un ida No, me va a hacer un tower rust, tío Intento, intento ir Destiéndete Construye rápido una torre Y mete al de anotelico No sé si es esta la que tengo que construir Solo hay una, una, la torre de vigilancia Hostia, pero no, no puedo usarla No ataca Eh, si, si, si están cerca, si Y si metes aldeanos dentro Los seleccionas, le pulsa la G y pulsa la torre Lo metes dentro y la torre hace mal, mal daño ¿Cuántos has hecho otra cosa? Porque eso no... Bueno, así defiendes, ¿sabes? He hecho torre de guardia Es lo que he hecho Y es que luego está el puesto avanzado Que será eso lo que dices, a lo mejor No, no, no Vale, vale Voy a hacerme unos arqueritos Que me volan a mi Y a seguir pillando madera El amarillo está por ahí Pues demoro bastante, Jackie Por eso Lo de validar subs Que no sé en verdad Que quiere decir Lo de validar subs Demora bastante Lo que nos dice al inicio del juego Cuando lo instalas Cuando lo inicias por primera vez Dice validando suscripción No sé Voy a hacer algunos arqueros aquí De cobertura Y ya me preparo para la siguiente edad No sé No sé Si saco el de ambos Ahora a tope Estoy muy atrás Estos pegan unos lagadillos chungos A veces Son... Un poquillo laguera Yo creo que están descargando cosas Cosas sospechosas Están rasterando por ahí Ah, el xvideos Dándole ahí al ping-pong-truku-truku Hostia, hostia Tengo aquí tres soldados a la puerta Tres soldados... Ah, ah, vale, vale Ya le iba a atacar Ya estaba buscando como atacar Digo, hostia, no puedo atacarle Que pasa, que pasa Eso Vale, voy a sacar tres aldeanos más Y voy a evolucionar a la siguiente edad Si es que me deja ¿Qué pide la siguiente edad? ¿Qué te pide? Creo que un edificio Por ejemplo un castillo Y... Y 800 de... O sea, imperial tercior Eso ha pasado a pasar a castillos Estudio feudal Pues castillos Ah, vale Pasar a castillos Pues 800 de comida Y 200 de... De... Ahí de... De horas Bueno, no sé hablar y jugar Tengo que construir algún edificio Tengo que construir algún edificio Bueno, pues la caballita Sí, el mercado Y la herrería Y... Marquería, por tanto Ah, pues venga Voy a tirar el mercado Mira que muralla me he hecho más buena aquí Arriba a la derecha Esa... Muralla tipo Stark ¿Sabes? No sé cómo acabo loco Ya que nos hemos aprobado el primer día de... Deis... Deis... ¿No hay otro? Sí Está guapo, tío A ver que no estamos concentrados en esto Así que... Se los paso más o menos Voy a sacar la carretilla para que esto... ¿Tú no has visto, por ejemplo, el Tato, tío, jugando? Yo he visto el vídeo ese que tiene con los... Con los arqueros haciendo ahí... Haciendo piruetas con ellos Que... Que yo lo veo eso imposible Vamos, me está costando mover esto al ritmo de... Es eso... Es que parece... Es prodigioso lo que hacen Es que es complicado porque la IA también es un poco torco Si estás acostumbrado a una IA inteligente que... Tú clicas y... Y... Responde súper rápido, ¿sabes? Es más fácil Pero aquí es que... Tienes que anticiparte tú al movimiento de... ¿Qué vas a hacer? No... Sí, sí Hostia, el verde no está en el Stank Alimento insuficiente Motherfucker, venga, tres, tres más, tres más, tres más Voy a la tienda, regreso ¿Cómo queda tienda? ¿Ya aquí? ¿Ya estás buscando copas o qué, tío? No sé... ¿Se mata a un aldeano? Un explorador, ¿sabes? Que no ha reaccionado, ¿no? Porque... El aldeano, si empieza a pegarle en un par de ellos, a lo mejor se pueden matar, ¿no? Sí, me lo están tocando Cartografía Se pierde el tiempo, ¿sabes? Voy a investigar la cartografía, que es lo que me has dicho antes Ya que la he encontrado Sí, eso no lo entiendo porque a veces se hace sola No sé si es que la civilización Creo que alguna civilización Creo yo que la incluirá Por defecto Será alguna... Cada civilización tendrá sus ventajas, ¿no? Sí, sí, sí Pero hay muchas que entienden eso Yo voy a llenar esto de... Vamos a... A tope A tope aquí de... De granja el de esto A ver si me recupero un poco Hay casitas Pero esto es que ya... Tú ya lo tenías ya que te lo has pillado Es que lo hemos... No hemos puesto la mitad del grupo Como lo hemos visto a 4€ No lo hemos pillado ya 2 o 3 de golpe, ¿sabes? Dicho venga, vamos a jugar a esto Y directamente ya hemos pillado 3 o 4 Está barato, ¿no? Yo lo pillé, creo, a 10€ Ahora... Todo 3 meses, por ahí O más El Definitive Edition Es que no... No se han currado mucho Porque... Si se lo hubieran currado Pues... La gente de este hubiera pasado aquel, ¿no? El Definitive Edition ¿Cuál es? El último El último El último El que salió el año pasado Es como un remake Con gráficos 4K ¿Eso es el que tengo yo? El HD, ¿no? Creo No... No, es distinto Que no tiene nada que ver con este en gráficos ¿Sabes lo que te digo? Ah, vale, vale Pues entonces... Ni lo he visto Vale, voy a sacar ya... Yo creo que... Se me ha pillado el Battlefield V, ¿sabes? Le doy más al Age que... A mí me gustan mucho los de estrategias Si... Suelo meter en el Stream Algo de... De estrategias Algunas veces algún... De estos los Resident Evil Y ese rollo Me gusta mezcladito Me gusta variado ahí La cosa Vale, vale A ver... Vamos... Tranquilos chicos Manola ya está plantando otra vez la granja Ya está... Ya... Ya no hay problema de granjas Tengo ahí... La hostia de granjas A ver si... Voy a meter el Tier 3 800 de alimento ¿Qué dices? ¿Enfermo? ¿Dónde saco yo eso? Cuidado... Mete ahí granjas a poco Sí... Lo que es que... Sal... Que... Veo que he necesitado más alimento Que meto otra granja Más... Todos los trabajadores que salen Le pongo el punto de salida Y cada uno una granja Otra granja Vale... Castillos... Perfecto... A ver que pasa ahora Voy a sacar jinetes Combat... Si... Estoy jugando... Estoy jugando 2v2 con... El compi con Chaos Que está dándonos aquí Un mini... Un mini... Un mini... Un mini... Un mini coache Bueno... Nintendo... Estos... Trabajadores... Voy a empezar a despedir trabajadores Trabajadores... Me hay que quedar solo ¿Sabes? Porque esto... Esto... No rinde... Trabajadores... Trabajadores... Están de huelga, ¿no? Están de huelga, ¿no? Están de huelga los cabrones ¿Saben que estamos de fiesta y tal? Que... Vale... Voy a matar unos cuantos aldeanos suyos ¿Me recomiendáis pillando algo de piedra o de oro? Para la siguiente edad Sí, sí... Tienes que tener... 650 por lo menos Para construir un castillo Y si te puedes enmurallar con muralla y piedra mejor Vale... Pues... Como tengo 2500 de madera Voy a pasar los trabajadores al oro A picarlo ahí a tope Ah... Ya está... Bueno... No descompense mucho... Intenta tenerlo equilibrado Oro insuficiente... La madre que lo parió... Ahora tengo la comida y el oro no Bueno... Bueno... No pasa nada... Voy a ir pillando madera... Y... Oro... Y piedra... Oro y piedra... Y así... A ver si le jodo un poquillo... Es que el amarillo está muy bien... ¿Quieres que vaya con lo poco que tengo contigo? Y te echo un cambio o qué? Eh... Venga... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Le puedo pegar al centro urbano... O a... A donde le vas a pegar tú... A los trabajadores, no? Si, si... Hay que matarle a aldeanos para que... O carretas de... Del mercado... O carretas de... Las carretas también... Les jodes el oro... Ah... Mira... Las dos investigaciones... Piedra y oro... Uy... Que pedazo de murallas tiene... Uy... Que está chapando... Para, para, para... Te mato, te mato... Caprón... No chapes la puerta... Tengo que entrar yo antes... Ahí está... Me he colado... 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 Voy contigo... Voy un poquito... Más atrás... Ay... Que se me escapan... ¿Dónde vais, guapos? ¿Dónde vais, guapos? Te rompo la muralla... ¿Para que sigas traído la unidad? No, no... Puedes entrar por aquí... No renta, no renta... Para nada... Que me quede yo haciendo eso... Tiene la muralla... 20.000 de vida... Está... Está un poco fastidado... Uh... ¿Cómo pegan los centros urbanos estos, no? Claro... Pero me estás matando medio ejército... Mejor me voy... Mejor me voy con los cervatillos... Aquí hay un castillo... El castillo también pega, ¿no? El castillo más... Sí, sí... Uh... Me gusta rodearlo... En el... En el radio... Que no... No te pego... Bueno... Me voy a intentar colar ahí contigo... Pero va a ser un suicidio... No, no... Tranqui... Si no... Quédate ahí defendiendo... Y ahora envío otra... Otra patrulla... Me voy a quedar poco aquí... Voy a romper... Voy a... Voy a romper por aquí... La muralla... Aunque hay un huequecito ahí... Para pasar... Que se le ha olvidado... Y esos huecos son los buenos... Y dale los castillos... Ahora lo primero que meto... Es un castillazo, ¿no? Ahí bien potente... Sí... Yo voy a intentar avanzar... Unos cuantos aldeanos... Y metérselo cerquita... Pero primero... Voy a meter uno muy base... Que no me ciego un pelo... Ya están... Están mejor que nosotros... Un economía... Bueno combat... ¿Cómo va es la cosa? Lo está... Lo está haciendo todo a él... Pero... Estoy aquí animando... Yo estoy dando... La... La motivación... Estoy fatal... Todas las mejoras de recolección... Es... Siempre lo primero que estoy metiendo... No se ha olvidado... No se lo hace... Pero no se ha olvidado... No se ha olvidado... No se ha olvidado... No digo... No se ha olvidado... Intentar pasar... Imperial... Intentar las unidades fuertes... Patrulla urbana, esto es interesante, para todos los edificios más 4 de visión. Si, rodea mucho más. Algo pasó con los soldados que mandé por ahí, algo sucedió. No te atacas, ¿no? No, de momento no tengo yo aquí problemas. Estoy mejorando. Ponía un castillo por ahí, pero si no lo pongo a ver. He puesto un castillito por aquí, en el centro de mi base. Ahí, ahí, perfecto. Voy a intentar ponérselo avanzado, a ver. Y saco catapultas y entramos al ciudadano. Si quieres te puedo sacar yo lo que es el match, lo que son las catapultas y eso, si te ahorro a ti pasta. Por aquí, por aquí tenemos que bajar. ¿Cómo? ¿Catapultas? Hay que pasar imperial. Dame de verdad. Vamos ya, cuanto antes puedas pasar mejor. Pues voy a tupe a ver que necesito para pasar. Necesitas 1000 de alimento y suficiente de oro. Vale, como entonces voy a hacer las construcciones. Directamente... ¿Va a sobrar recursos ahora? Una universidad. Tengo 1000 de oro y 1000 de todo menos de piedra. Ah, está bien, ¿eh? Si, porque no estoy parando de sacar curros y tal. ¿Cuando hay curros parados te avisa esto? ¿Cómo, cómo? ¿Cuando hay trabajadores parados te avisa? Eh, no. Deberías de bindearte la tecla esa. Hay una tecla de un comando de aireano parado. Mira, va expulsando de vez en cuando y así. Ah, pues sí, la verdad que sí. Vale, a ver. Ya estoy pasando. Y da imperial, vale. Activada. Perfecto. Sacamos unidades. Mira el lío. Están fuertes estas. Están buenas. Yo no sé el verde que no le he pegado nada. Voy a pillar aquí oro también. ¿Las catafractas son buenas o que saco algunas? Sí, la verdad que sí. ¿Con qué combino...? Si me saco mejoras. ¿Catafractas con qué...? Catafractas te vendría bien con... O con arqueros o con arqueros. Porque con lo único que te pueden hacer frente es con piqueros. Si tú ves piqueros, corre. Los piqueros arrosan a todo lo que lleve caballos y camellos. Los piqueros son estos... El lancero, ¿no? Exacto. Pero eso mejoraba. Vale, pues entonces voy a sacar unos cuantos y ya lo mejoro. Vale, voy a ir a por el verde a ver qué tal. Creo que voy a por ti el verde ahora, ¿eh? No voy a arreglarlo. No voy a romperlo. ¡Vale! ¡Ah! Sí, sí que viene aquí. Ah no, eres tú. No, no. Él también está por ahí. Ah no, los ha matado. Vale, vale. Listo. Tiro el castillo. Te vienes si lo atacamos los dos por aquí. Venga, bueno. Voy para allá. Hostia, le has plantado el castillo en la cara. Ah, vale, eso es táctica para cubrir la catapulta esa. Si, para todo el terreno que hay por aquí se lo vamos comiendo, ¿sabes? Y los recursos te los vas teniendo tú. Eso mola, los trouche o como se llaman. Que se montan... Hostia, que me ataca. Ya está hecho, como entremos por aquí y la arrasamos entero. A ver qué mejoritas tengo por aquí también. El lancero... Ah, ya estoy sacando lo del piquero. Se llama mejora de piquero. Está pegando alguna por ahí, alguna catapulta. Si, son cañones de asero. Vamos a matarles si lo sé. Míralo. Cuidado, cuidado, no te mates las unidades. Entramos nosotros por aquí. Ah, ya hay un cañonero. Se ha salido. Lo he pillado aquí en fragante. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Cuidado, no. Quédate debajo del castillo aquí. En el rango, ¿no? En el rango del castillo. Sí, por aquí en el rango. En el rango. Balística. Me he emocionado. Vale, vale. Nos vamos, nos vamos. Vienen por aquí los conas, ¿no? Eso. Esos tiran piedrecillas, chunga. Sí, sí, sí. Voy a intentar matar el cañonero ese que te está rayando. Está ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Hostia, te has colado. Te has abierto la puerta y te has colado. ¿Dónde? Arriba, aquí arriba. Arriba, aquí arriba. Arriba a la izquierda. Te había colado por ahí por esa puerta del aparello. ¿Dónde? Los cañoneros. Hay que entrar al fondo de la ciudad, ¿sabes? A ver si mueren los cañoneros con las pólizas, si me ha cargado uno. Hay que echar para atrás, ¿no? Cada vez que disparan, ¿pueden migrarlo contra él? Sí, es muy fácil. Bueno, con la zapatita. Hay que destruir la puerta, entrarle y lo bajamos aquí. Catasrafta de élite. Catasrafta de élite. Orito y madera. ¿La ha podido arreglar o no vaya aquí? ¡Ladronera! Es uno de los mejores más raros. Rotación de recuadilla. ¿Y esos caballos que tienen alas que me están fundiendo? Son los usos, son baratos. Solo hay que mejorarlos en estables. Valen alimento. Catasrafta de élite. A ver si esto pega más porque vamos. Están dando pelita. Sí, sí, sí. Vamos haciendo culpa. Mira, se ha retirado, tío. Se ha retirado el verde, tío. Por el amarillo, vamos a despatarlo. Al cañonero. Al cañonero. Voy a ir pegándole bolondrazo a la puerta. A ver si se va rompiendo. Mira, ya va caer. Ya se caerá, ¿no? Sí, Jackie, en ello estamos. En ello estamos. ¿Qué dicen por ahí? No, lo que dicen es que si seguíamos con la misma partida. Ahí, ahí, me lo llevo. Ah, vale. Se acabó la broja. A la barbero. ¿Dónde tengo la arquería? Se me ha ido la arquería, hostia. Voy poniendo una tecla. Aquí está. El artillero manual me llamó la verdad. Ah, hostia. GG. Sonre yo pronto, la verdad. Bien, Daniel. ¿Qué te ha parecido mejor, no? Bien, 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 bien. Tampoco tenía muchas cosas. Verdes, hostia. Ha sido muy bien. Militares. En economía es lo único que tenía ahí. Y la tecnología. Claro, me ha puesto a embeciar todo lo que no sabía lo que era. Probando el asunto. Sí. Ahí está, tío. Pues nada, lo voy a dejar por ahora. Ha sido un placer. Pues nada, máquina. A ver si nos ven muy mejorando un poquito. Ahí está. Ahora te sigo por ahí e iré viendo tu progreso. Ok. Venga, cuídate. Hasta luego, máquina. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chiquitajos. Pues lo vamos a dejar por hoy, ¿vale? No sabía yo que tardaban tanto las partidas de aquí. Nada ha tardado bastante. Hemos echado una horita en esa partida. Y nada. Os dejo por ahí. Si tenéis todos los métodos para colaborar con el canal. Si podéis bien. Si no, pues no olvidéis darle un buen follow. Y nos vemos mañana. Mañana voy a estar grabando por la mañana, ¿vale? Bienvenido ahí, Caos. Ahí a tope. Bienvenido. Muchas gracias. Y nada, chiquitajos. Pues nos vemos mañana, ¿vale? Mañana no sé. Mañana voy a estar grabando algo por la mañana. Y después estaremos practicando un poquito de Hearthstone. O iba a decir Hearthstone. O de Starcraft, o de Warcraft, o de Hearthstone Empire. Tenemos muchos deberes pendientes. Tenemos muchos deberes. Venga, un abrazo. Chao, chao. Voy a ver a quién le damos el hosting. ¿Quién le pasamos la gentecilla? Vamos a ver. Voy a ver si hay alguien jugando al Hearthstone Empire. Y le damos el hosting a él. Con Somnes. Somnes. A ver. Ah, mira, esta dato. Pues vamos a pasaros con Tato que Kelsey controla. Me Race. Son, vamos a pasaros con ability. En 차�Box Tato. Bien, ya. Un mosquito con daytime one. Gracias.